Son los científicos del futuro, hoy alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que se han acercado hasta la Universitat Politècnica de València para participar en los talleres científicos para el siglo XXI y descubrir el día a día de la investigación. Una iniciativa con la que se espera despertar el interés y la vocación científica entre los futuros universitarios. Generar la sociedad y sobre todo los jóvenes, que son las promesas del futuro, no conocen muy bien cuál es nuestro trabajo. Yo creo que es una manera de incentivarlos, de motivarlos y que también vean que existe una carrera de investigador aquí en España potente. Durante la jornada se han visitado el Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de la Producción, el de Tecnología de Materiales, el de Automática e Informática Industrial y el de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia, entre otros. Tras conocer las instalaciones, la sesión ha continuado con la participación de los estudiantes en los talleres organizados. En ellos, los futuros universitarios han podido conocer cuáles son los principios fundamentales de la energía fotovoltaica. La idea es que conozcan los principios fundamentales de la energía fotovoltaica, de cómo capturar la energía del Sol, los rayos solares y transformarlos en corriente eléctrica. Y además, los chicos se llevan para su instituto toda la colección de células fotovoltaicas pequeñitas que hacemos, fabricadas con lo que estamos diciendo, a partir del grafito de la mina de los lápices, a través del DAI que podemos encontrar en el té rojo. Y también les explicamos cómo lo único que necesitaríamos añadir sería el dióxido de titanio que podemos encontrar, por ejemplo, en la pasta de dientes blanca. Hacen también la caracterización eléctrica de esas células que ellos tienen. También medimos la tensión que conseguimos, medimos la corriente con y sin luz y ya experimentan ellos cómo las van conectando en serio o en paralelo y pueden sacar diferentes potencias a partir de esas minicélulas caseras. Una ocasión única para poner en práctica todo lo aprendido. Primero les damos una charla introductoria de cuáles son los elementos que podemos encontrar en cualquier sistema robotizado, que son sensores, los actuadores y la unidad de control. Y después ellos lo que tienen que hacer es, primero, montar el robot. Es un robot móvil, pequeño, pero lo tienen que montar ellos y después lo que ocurre es que lo tienen que programar. Concluida la jornada, los alumnos nos han explicado su visita a la Ciudad Politécnica de la Innovación, el Parque Científico de la Universitat Politécnica de València y su participación en el taller de mecatrónica. Ya hemos visto robots montados, o sea, robots a nivel industrial, con brazos y nos ha explicado los diferentes ángulos, cómo se mueven las diferentes orientaciones y diferentes robots, en plan robots con ruedas, robots uno que era como un péndulo y está programado para cuando si tú lo puedes dar, o sea, aunque le perturbes el péndulo, o sea, el propio equilibrio del péndulo lo mantenga, nos ha enseñado cómo se montan las aplicaciones, cómo funciona y lo que hacen. Esta es una ventana abierta al mundo de la ciencia, una oportunidad para conocer la labor científica y tecnológica que se desarrolla desde la Universitat Politécnica de València.